A continuación, a Calzón Quitao. A continuación, a Calzón Quitao. A continuación, a Calzón Quitao. Un abrazo virtual a la gente que nos ve por Instagram, a la gente que nos sigue por YouTube, a la gente que nos sigue en Facebook, a todos ustedes. Un abrazo virtual. Y pónganse cómodos frente a su dispositivo porque es que hoy la van a pasar día de ataque porque tenemos buenos invitados y chismes como para alquilar balconsí o no, negra. Pero naturalmente, mi querido Jaimito, bueno, ¿qué tal si comenzamos con los chismes? Hoy no ha sido un buen día para los periodistas porque resulta que Ariel Ávila, usted sabe que Ariel Ávila es un pensador de esos puestos intelectuales a quien semana le había dado un espacio en su canal virtual prometiéndole que no le iban a poner cortapisas, que no le iban a centrar absolutamente ningún tema. El señor habla muy bien, habla muy claro y resulta que ayer en todas horas de la tarde recibió la carta de que ya el programa no iba más en el canal de semana web. Así es de que eso me suena a mí, asesora. Yo no sé qué pensará mi querido Jaimito porque es muy libre en los temas que trataba. Sí, es muy libre en los temas que trataba. Yo creo que tenían que amarrar un poquito, ajustar, digámoslo así, digamos de una forma bonita, negra. Sí, exacto. Como lo que se decía, exactamente. Y yo creo, pues, la verdad, nada, negra, se pasa que en este medio uno nunca sabe cuándo entra, pero no cuándo sale. Y en un momento u otro le pasa la carta de renuncia y uno sale con una mano adelante y con una mano atrás. Eso sí, eres muy buen periodista, negra. Sí, excelente periodista. Eso es lo importante, que deja un huella, que exactamente todo el mundo conoce su recorrido. Y yo sé que más adelante tendrá un programa así como los que le gusta hacer. Pero además me imagino que será otro de los comunicadores que va a fortalecer el portal de los Danieles. Porque todos los que salen de semana, por ser libres, pensadores, por decir lo que ellos creen o cómo ven ellos las cosas, pues terminan allá en el portal de semana y sería un refuerzo excelente. Porque ya están los tres Danieles y que llegue una persona a las características de Ariel Ávila, pues sería excelente, mi querido Jaime, una pérdida para las personas que quieren pensar de una manera plural. Y él, él pensaba así, pero los de semana no. Pero, negra, bueno, eso lo que pasa es que al fin y al cabo todo se va a caer de su peso, porque la gente ética tiene la potestad de cambiarse, de buscarlo. El interés es de una página, pues buscan la página, lo siguen, colocan las notificaciones. Si es un programa de televisión, lo siguen. Entonces, hay los que van a terminar dándose cuenta del error que cometieron, es la NASA de semana. Cuando la gente empiece a mirar por otro lado, empieza a perder seguidores, empieza a perder esta clase de adeptos, por eso. Entonces, ahí es cuando dice qué es lo que está pasando, qué fue lo que hicimos, qué tenemos que hacer. Y ahí es cuando empiezan a jalarse los pelos de la cabeza. Sí, completamente de acuerdo, pero la verdad es un pésimo precedente para la otra, la revista más importante de Colombia. Bueno, mi corazón, y le dije a mi querido Jaimito que hoy había sido un día negro para el periodismo, porque usted sí se acuerda de ese escándalo del año pasado, cuando una periodista contó, pues, que el director de RTBC en ese momento, Juan Pablo Vieri, había ordenado colocar el programa que dirige Santiago Rivas en un horario que es inviable, invisible, a las 3 de la mañana. 3 de la mañana, sí. Porque Santiago Rivas también es otro tipo que ha sido muy crítico a través del humor, de los problemas del país, de los dirigentes y todo lo demás. Entonces, pues, él se burlaba y criticaba al presidente Iván Duque. Juan Pablo Vieri, usted sabe que es muy amigo del presidente Duque. Ellos tengo entendido que fueron compañeros en la universidad y, obviamente, pues, empezó a aplicar la censura así. Un programa que estaba en la franja plan y de pronto empezaron a correrlo, a correrlo, ya era a las 3 de la mañana. Entonces, pues, la periodista que estaba ahí y que fue la que grabó la orden de Juan Pablo Vieri, contó. Santiago Rivas, pues, hizo un escándalo, acuérdate que eso se volvió escándalo nacional. Sí. Le costó la cabeza a Juan Pablo Vieri en la presidencia de RTBC y salió. Bueno, pues, ¿cómo le parece que Juan Pablo demandó a la periodista Diana Díaz por, venga, digo que aquí está exactamente cómo es que se llama el cargo por el cual la demandaron? Porque él dice que grabar equivale a chuzar y que el delito que ella cometió se llama utilización de asunto sometido a reserva o confidencialidad y que ella violó esa cláusula de su contrato y que eso tiene demanda penal. Así es que la fiscalía, qué curioso, ¿no? Ha acogido la demanda y ella tendrá que presentarse el próximo 18 de noviembre a responder por los cargos que le están imputando. Porque violó la norma de confidencialidad y de seguridad. ¿Cómo la ve? Negrita, pues, eso de la verdad, uno cuando hace, firma un contrato, uno tiene que leer todas las partes del contrato. La mitad menuda. Más chiquita, exactamente. La que uno no puede ver, la que uno tiene que ponerse una gafa y colocarse una lupa, esas también hay que leerlas porque eso, después a uno le corre pierna arriba cosas que uno no quiere, gracias a esas letras. Y pues, Negrita, la verdad, cuando uno hace una grabación, uno sí tiene que pedir permiso a las personas que van a grabar. En este momento eso no puede ser así como así. Entonces, yo creo que ahí sí hay que mirar exactamente qué pasó. Claro, la periodista Diana Díaz, la verdad es que sacó, hizo un escándalo de verdad, sacó algo que estaba pasando. Y pues, yo creo que también. Además, el problema es que tengo entendido que ella lo grabó clandestinamente. Exactamente, no pidió permiso. Exactamente. Y entonces, yo lo que pienso es que también hace parte como, no sé hasta qué punto, el oficio periodístico, las cosas que tienen que hacerse, no sé, o sea, ahí lo que pasa es que uno tiene que sentarse a mirar con detenimiento qué fue lo que pasó. Y además el caso, porque es que la verdad, fue un caso muy sonado. Y pues, Negrita, ahí la gente tira para donde necesita. Claro. ¿Al buen árbol se arrima? Buena sombra a la ocasión, pero a mí lo que me molesta un poquito, mi querido Jaime, es que ahora la mordaza, yo me acuerdo cuando, en mi época adorada, cuando yo denunciaba y denunciaba cosas, eso fue los años 90, finalizando los 80, cuando yo comencé. Entonces, uno, lo intentaban a mordazar porque lo llamaban a decirle que diga tal por cual, que mañana va a amanecer ahí en la zanja con la boca, con la jetayuna de moscas y todo. Entonces, eran los directamente implicados los que llamaban a amenazarlo a uno y decirle, pues, que se callara la boca. Pero ahora, es sencillamente a través de la justicia, o sea, que lo hacen legalmente, ¿no? Si usted sigue hablando del tema, la demandamos por injuria de calumnia, que es lo más socorrido. Y, pues, entonces la justicia es la que se encarga de callarle la boca a algunos periodistas, a algunos comunicadores. Así que, pues, digo que estamos en un día muy malo para el periodismo colombiano, y encima de eso, pues, todos los escándalos de Vicky, con las grabaciones que le han hecho, y todo eso, no sé, nos toca reinventarnos en el periodismo, mi querido Jaime. Más que reinventarnos en el periodismo, también reinventarnos en la ley, Eneguita, porque es que creo que muchas leyes están ya caucadas, o la verdad es que también la ley, no sé si la gente que nos está escuchando, si hay algún abogado y me puede decir, porque yo escucho mucho que la ley sea interpretativa, entonces todos pueden interpretar diferentemente una ley, un artículo, y ahí es cuando uno dice en qué vamos a parar. Pues yo me acuerdo, mi querido Jaime, que cuando el sonadísimo caso del video de Luli Bosa, leí un artículo en el tiempo de un columnista que consultó a un abogado, y el abogado decía que el delito de injuria y calumnia debía desaparecer del Código Penal, que no había ninguna justificación para que la gente estuviera hablando de que el medio lo injuriaba, o el vecino lo injuriaba, o el de enfrente lo injuriaba, y lo calumniaba, porque esos eran criterios muy personales. Así es que, como están las cosas, este delito sigue ahí en el Código Penal, y me sigue utilizando para callar a los medios de comunicación. Eso es verdad, Negrita. Entonces, por lo que te digo, eso es, ya cada quien lo revisa y lo mira, dependiendo su estilo de vida, lo que ha vivido, y lo que necesita contar, lo que necesita decir. Entonces, yo también creo que eso toca mirar y rectificar, no solamente en la forma de hacer el periodismo, sino en la forma de las leyes y cómo aplicarla. Estamos bien. En todo nivel, Negrita, en todo nivel. Pero bueno, Negrita, hablando de leyes y todo, más bien pasemos a un lado, digamos que un poco más jocoso, un video que se ha vuelto viral, Negrita, y es que en las mejores familias también se cuesten abajo. A ver, ¿qué pasó? Veámosle lo que le pasó exactamente a Juanes, que se robó un carro sin querer, queriendo. Y lo más chévere, Negrita, es que él mismo lo contó, él no esperó ni que lo calumniaran, ni que lo injuriaran, ni que los chismosos estuviéramos ahí encima. No, él me dijo, mire, exactamente, esto fue lo que me pasó, y vea exactamente cómo reaccionó. Aquí está el video. Yo tengo una acotación a ese video y a ese caso. A ver, Negrita, ¿y cuál es? No, veámoslo, veámoslo primero que todo. Acá en el estudio trabajando como 11 de la noche, que llega Karen Cecilia, mi hija Luna, Juan, Juan, que no sé qué, llegó la policía a la casa, llegó la policía, que mire, que la policía está afuera, están preguntando por usted. Y yo, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Yo qué hice? ¿Yo qué hice? ¿Yo qué hice? Pues bueno, bajo yo, me encuentro cinco carros de policía, y pues hay diez policías armados hasta los dientes, que solamente les veía los ojos, así, con las máscaras y armas, así. Y yo, mierda, ¿qué pasó? Es que no sé, señor, tenemos reportado que en esta casa hay un carro robado. Y yo, ¿qué? ¿Un carro robado en esta casa? Es que sí, señor, así es. Entonces yo miro ahí, miro mi carro parqueado, que es un Tesla, y yo digo, pero señor oficial, ese es mi carro, o sea, yo estaba almorzando, comiendo con mi esposa, y acabamos de llegar hace una hora, más o menos, y el señor me dice, bueno, no, Casey, qué raro, es que nos reportaron que hay un carro robado en esta casa, y yo, no, señor, no, no, yo creo que esto está equivocado. Ese es nuestro carro, y este carro, es más, lo cambiamos hace poquito con el dealer, que vino acá de Tesla mismo, y nos cambiaron el carro. Y yo me entré, hasta luego, buenas noches, me entro, me vengo para el estudio, me siento ahí en la consola a trabajar, y estoy trabajando en una canción, pero esa intranquilidad mía tan verrada que yo, eh, está como muy raro, me como así, homo. Entonces yo digo, mierda, claro, listo, en mi teléfono tengo la aplicación del carro. Entonces yo bajo otra vez, había cerrado la puerta, el portón, abro la puerta, y yo veo que todos los policías están ahí todavía, y yo, mierda. Entonces yo miraba como para el lado, para ver si algún vecino me estaba viendo, como quien dice, este man, qué está haciendo, ¿no? Pues claro, cinco carros de policía, y a veinte policías, es un escándalo tan tenaz ahí. Yo bajo otra vez, le muestro la aplicación del teléfono al policía, y le digo, señor, mire, esta es mi aplicación del carro, y ese es mi carro, porque yo me vine con mi esposa en mi carro para acá. Entonces, eh, bueno, el señor vuelve y me dice, pero está seguro, la placa, ese es su carro. Entonces yo, en ese momento, digo, bueno, voy a entrar a ver qué pasa, ¿cierto? Porque el carro era exactamente igual. Entonces yo abro el carro, cuando miro para adentro, ahí al lado de, digamos, donde se prende el carro, veo como una servilleta, y veo como otras cosas. Y yo digo, mierda, este no es mi carro. Mi puta, yo me bajo ese carro, y digo, señor oficial, usted no puede creerlo, ese no es mi carro. Yo no entiendo cómo yo me monté en este carro. Primero que todo, cómo me abre el carro, y cómo anda el carro, porque en estos carros uno anda con la llave, y si la llave, pues no la tienes con vos, no abre. Entonces, bueno, mi puta. Yo empiezo con ese policía, hermano, éramos los dos muertos de la risa, muertos de la risa, y el policía me decía, oye, chico, porque él es cubano, oye, en 20 años nunca me había pasado algo así. O sea, literalmente, Karen, Cecilia y yo, nos robamos un carro, sin darnos cuenta, en Miami. Entonces, bueno, entonces el policía ya se da cuenta, llama al dueño del carro que está aquí en mi casa, que era otro Tesla, y el dueño llega a mi casa, entonces el tipo dice, claro, es que yo dejé la llave metida dentro del carro, y entonces cuando yo llego al carro, el carro se abre, arranca y se va. Entonces, bueno, nos abrazamos, nos reímos, o sea, porque esto es muy loco, ¿no? Y después me dice el policía, bueno, pues entonces vamos por tu carro. Entonces yo le digo, ah, claro, claro que sí, entonces yo me tengo que montar en la patrulla de policía, en la parte de atrás, ahí así todo como regañado, y el policía me seguía diciendo, oye, chico, esto es increíble, esto es increíble, a mí nunca me había pasado esto, en 20 años, en 20 años, tú tienes que contar esto, esto es un escándalo, un escándalo. Llego yo hasta donde estaba, el restaurante donde estábamos, y veo mi carro parqueado ahí, exactamente el mismo carro, un Tesla, ahí estaba tal cual. Pues conclusión de la historia, así como les dije ahorita, nos robamos un carro, no nos dimos ni cuenta, por haber dejado la llave adentro del carro, es decir, en estos carros no se puede dejar la llave adentro, porque se abre la puerta, te montas y arranca, así que bueno, les quería contar eso, porque me pareció demasiado loco, es de lo más extraño que me ha pasado últimamente, los quiero, chao. Estos carros, ¿qué tal la seguridad de esos carros? No, 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 como para comprar uno, no, no, ¿cierto? Se monta cualquiera y se lo lleva. Se grita, lo que pasa es que no hay que dejar la llave dentro del carro, porque ese fue el problema, porque las llaves son exactamente las que permiten que el carro ande, entonces, si tú no tienes las llaves del carro, no te abre y segundo, no anda, pero imagínate, ¿y tú qué tenías que decir con respecto al video? Eso, exactamente, que hay que estar la seguridad del carro, que cualquiera lo puede abrir, pero venga, mi querido Jaimito, de grita, de ese chisme, yo quiero contar algo, no sé cómo le fue a Juanes, después de haber dicho Karen Cecilia, a su esposa. Cecilia, Karen Cecilia, claro, a ver qué tanto le fue, debe ser, debe ser, bueno. Lo que pasa, mi querido Jaimito, es que el próximo 28 de octubre, se va a estrenar una película que se llama La Luz, con un tema muy interesante, muy controversial, además que es la ópera prima de su director, un manizalito, así es de que saludamos a Juan Diego Escobar Alzate, él es el director de La Luz, Juan Diego, muy buenas tardes. Juan Diego, no te escuchamos. Juan Diego. Cuéntame, me escucha. Ahora sí. Bueno, Juan Diego, bienvenido a Calzón Quitao. Bueno, y hablemos, nos han dicho que La Luz es su ópera prima, además, pues empezó con una, con un tema bien controvertido, y obviamente bien polémico, hablemos de la temática de La Luz. Perfecto, perfecto. Bueno, Negra, la película se llama Luz, llega a este 28, precisamente a los autocines de Colombia, pues obviamente por toda la contingencia, y algunas salas, pues digamos, del país. Luz es una película que, como dices, toca temas muy sensibles, en realidad, para la sociedad colombiana, y para la sociedad latinoamericana, porque toca temas como la religión, la feminidad, la libertad, y precisamente un mensaje que la película deja, es que el hombre corrompe todo lo que toca, bien sea la naturaleza, y la feminidad, que para mí, pues son las cosas más bellas, digamos, que existen, y las cosas más puras, en realidad. Entonces, es un tema sin duda controversial, perfecta, precisamente, al ser una película de género, es decir, de terror y fantasía, para las vísperas de este Halloween, entonces, pues buenísimo. ¿Pero por qué, Juan Diego? ¿Porque aparece el demonio? Aparece, de cierta forma, una imagen del demonio, en realidad, aunque lo que yo quiero plantear, es que todos somos el demonio, Dios, y el demonio vive dentro de cada uno de nosotros, dentro de cada personaje de la película, y dentro de la naturaleza mismo. Bueno, hablemos un poco de que usted dice que es una película que no quiere complacer a las masas, a la gente que lo ve, sino que quiere ponerlos a pensar. ¿Cómo es eso? Sí, en realidad, digamos, no es una película que busca complacer, no es entretenimiento puro, por el contrario, lo que busca precisamente es hacer reflexionar a las personas, a través, digamos, de imágenes sugestivas, obviamente, digamos, de una trama y de una temática, pues, muy contundente, y, digamos, a través de la poesía también, lo que se busca es precisamente, de alguna forma, llevar, digamos, a la nostalgia, al pasado, ayudar y conducir, digamos, a las personas a un estado, digamos, por así decirlo, de sanación, que es lo que a mí me gusta, el arte, el arte para mí, en realidad, el mayor de las artes es la sanación, y, y pues, considero que el cine es el mecanismo perfecto, precisamente para eso. Juan Diego, pero todas las temáticas que uno lee que están tocadas en esta película, pues, tienen un origen, y tienen un origen en algunas religiones que se crearon, que se inventaron hace más de dos mil años, donde la virginidad, la fidelidad, la sexualidad, todo está prohibido, ¿o no? Correcto, correcto, y básicamente, por eso mismo, es que pasa todo lo que pasa dentro de la película, precisamente, porque en un culto, en las montañas, en una comunidad pequeña, ciertas chicas, entre ellas, Yuri Vargas, que es una de las protagonistas, empiezan, precisamente, a vivir cosas, pues, que todas las mujeres deben vivir, como la feminidad, como explorarse sexualmente, pero en una sociedad en la que todo es represión, entonces, precisamente, por eso, es que se desencadena toda la onda de violencia y terror dentro de la película, simplemente, por el hecho de una mujer, poderse comprender a sí misma, como una persona libre. Bueno, hablemos un poquitico, Juan Diego, ¿de dónde nació esta historia? ¿Quién la escribió? ¿Qué pasaban hechos de las vidas reales? ¿O es pura ficción? Esta película nace hace aproximadamente cinco años, yo quería precisamente contar una historia sobre la naturaleza, ya tenía, digamos, un guión muy avanzado, yo lo escribí, un guión muy avanzado, y en esas me voy para el Putumayo, con un amigo, e hice una toma de ayahuasca, y pues, realmente, ahí fue cuando yo, en realidad, creo que me conecté con la naturaleza, y dije, este guión que yo tengo aquí, definitivamente, no sé ni de qué estoy hablando, quiero hablar de la naturaleza, y de cómo es buena y mala a la vez, y de cómo el hombre la corrompe, cuando en realidad, yo no la comprendo ni siquiera, entonces, deseché, digamos, ese guión, y volví a empezar nuevamente de ceros, cuando ya tuve escrito el guión, y estaba, pues, contento con el resultado, pues, empieza toda la búsqueda del casting, y la búsqueda, precisamente, de las locaciones, y todo esto. Bueno, ¿y cómo logró convencer a Yuri Vargas, que, independientemente, ser una excelente actriz, porque es tremenda actriz, pues, es una estrella, que me imagino, le cobró el oro y el mono, para estar protagonizando la película, Juan Diego. Bueno, Yuri había visto un trabajo mío previo, y le habían recomendado mi trabajo, y Yuri vio un teaser, precisamente, de una película, que iba a ser, y vio un cortometraje mío, y inmediatamente, nos conectamos por Facebook, y después de, al cabo de los años, al cabo como de dos años, yo me acordé precisamente, que había hablado con Yuri, y le dije, tengo un papel, en el que puedes encajar, léelo, y cuéntame, a ver qué opinas, y efectivamente, lo leyó, se enamoró del personaje, y ya empezamos a trabajarlo, fue algo, más sencillo, y más orgánico, de cualquier cosa, esperada en realidad. Pero bueno, este, esta película, ya estuvo en un festival, en Cataluña, el festival más importante, que es, Luz, ya ha tenido, ya ha estado realmente, no en un festival, sino ya en 34 festivales, es una de las películas, más premiadas, de la historia, en realidad, de Colombia, y al ser una película, de género, digamos que, también es una de las películas, que más ha estado, seleccionada en festivales, precisamente, de género fantástico, se estrenó, en el festival de cine, de Sitges, que es el festival de cine, precisamente fantástico, y de género, más importante del mundo, y a través de, y a partir de eso, pues ya, ya básicamente, ha recorrido el mundo entero, en muchísimos festivales, importantísimos, de todos los territorios, del mundo, y ya pues, para nosotros, es un honor, finalmente, que la puedan llegar a ver, en términos comerciales, ya finalmente, en Autocines, este 28 de octubro. Bueno, Juan Diego, definitivamente, esta película, Luz, tiene un nombre, totalmente acertado, porque lo que pasa, es que la gente, nunca cuestiona, nunca averigua, el porqué, de las cosas, el porqué, toca hacer tal, o tengo que asumir, tal conducta, nadie se va, a los comienzos. Sí, nadie, nadie, en realidad, digamos, la película, el título, está por tres motivos, en realidad, uno de los motivos, de ello, es porque, las iniciales, digamos, de Luz, L-U-E, L-U-Z, pues, cada personaje, digamos, de las chicas principales, la primera, se llama Laila, otra se llama Uma, y la tercera, se llama Sion, ¿cierto? Que si cogemos, pues, la primera letra, pues, forman la palabra Luz, y, básicamente, también se llama Luz, por una cuestión, digamos, un poco más, sí, un poco más, digamos, filosófica, en realidad, y es que, cuando, digamos, nosotros tenemos un vitral, digamos, la Luz, para ser blanca, a través de ese vitral, debe pasar por todos los colores, es decir, la Luz, es la comunión, precisamente, de todos los colores, y la oscuridad, es la comunión, es la, ausencia, de comunión, de estos colores, entonces, básicamente, lo que nosotros decimos, con esta película, es que cada persona, no simplemente, es luz, y oscuridad, sino que una persona, es precisamente, luz pura, es decir, viven muchos colores, dentro de cada persona, bueno, malo, más o menos, temores, somos de todos los colores, en realidad. Bueno, Juan Diego, en Colombia, ¿qué tanto le gusta a las personas, el terror? ¿Cómo ves, esas expectativas, frente a su presentación, de la película, aquí en Colombia? Bueno, obviamente, digamos, el cine de género, como se llama aquí, el fantástico, el terror, como se llama en el mundo, nos referimos a él, como cine de género, es complicado, es complicado, obviamente, digamos que acá, normalmente, se han apoyado, otro tipo de cinematografías, mucho más, digamos, culturales, por así decirlo, mucho más, que tienen que ver, inclusive, con el narcotráfico, las drogas, las mujeres, la comedia, y el cine de género, ha sido muy poco explorado, precisamente, eso, en este momento, pues, es buenísimo, al estar estrenando, en autocines, porque fue precisamente, durante los setentas, los sesentas, y los setentas, que el cine de género, reinó en el mundo, y se apoderó, de los autocines, entonces, me parece muy particular, y una oportunidad, pues, muy única, y en realidad, pues, también estrenar, en vísperas de Halloween, es algo muy importante, para una película, sin duda alguna, porque todo el mundo, se pone en el mood, de quiero ver una película, de terror, entonces, pues, buenísimo, para nosotros, en este momento, es buenísimo, pero realmente, el cine de género bacano, se ha explorado mucho, lastimosamente. Pero Juan Diego, yo no creo que sea, una película de terror, a mí me parece, que tiene un contenido, absolutamente, profundo, y entonces, porque los contenidos, profundos, no pueden ser contenidos, causan terror, el tener que aceptarlos, o cuál es la parte terrorífica? No, 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 o sea, digamos, la película, digamos, en su esencia, es una película poética, pero que muestra, los terrores, los horrores, todo lo que causa al hombre, lo corrompe, básicamente, como te digo, la naturaleza, y es una represión religiosa, la que se vive, muy impresionante, y a través de esa represión, religiosa, sucede una horda de violencia, y dolor, en la película, entonces, la película, digamos que, está encapsulada, en el tema fantástico, en el tema del western, haz de cuenta, películas del oeste, pues, de las viejitas, y tiene una gran dosis de terror, de los horrores que la religión puede causar en la humanidad, y de lo que el hombre puede llegar a hacer. Juan Diego, el 28 de octubre, se estrena esta película, ¿por qué plataforma? No, esta película, como digo, se estrena, en autocines, y en algunos cines que ya abrieron del país, entonces, es en físico, todavía no vamos a tener, en plataformas. Ah, pues bueno, Juan Diego, hay que verla, ¿no es cierto? Porque es un tema, interesantísimo, además, lo que yo digo, a mí me parece un tema, profundísimo, porque no es, únicamente cine, que va muchísimo más allá. Va muchísimo más allá, yo realmente, Luz, la considero, más que una película, un viaje al cielo, y al infierno. Pero terrenal. Igual que se inventaron los otros. Sí, sí, ahí ya la tienen que ver. Claro, hay que verla, pues Juan Diego, muchísimas gracias. A ti, Negrita, a ti y a ustedes, un gustazo estar con ustedes. Oiga, qué curioso que un manizaleño, de las religiones, pero como una roca, esté cuestionando este tema, lo van a excomulgar, lo van a sacar allá, de la catedral de Manizales, allá donde está, pues, el balcón ese, y me imagino, por estar tocando semejante tema, y además de esa manera. Juan Diego, hasta la próxima vez. Hasta la próxima, Chaito, muy amables. Chaito, bueno. Y sí, me van a excomulgar. Lo que Juan Diego dice es absolutamente cierto, los hombres se inventan cada cosa, para obligar a la gente, a que los obedezcan, con el terror. Es verdad, el terror. Y lo que me gusta, que no solamente es una película para entretener, sino también que deja una inquietud. Sí, señor. Una reflexión que hacer, entonces, eso me parece mucho más, mucho más ganador. Sí, señor. Pero bueno, sigamos con el programa Negrita, y tenemos ahorita una invitada, que está en Los Ángeles, y es una invitada, que la está sacando el estadio, con su música, y que quiere venirse, apoderarte el territorio colombiano. Le daremos a la bienvenida a Nicole Vega. Nicole, bienvenida a Caletón Quitaba. Hola, ¿cómo están? Contento de estar aquí con ustedes un ratito. Bueno, Nicole, hablemos, hablemos de su música, hablemos del tema que está presentando hoy. Claro que sí, pues, súper feliz de estar presentando este nuevo tema, que se llama Rompamos el Hielo, que es una canción featuring un amigo LTJ, y pues es una canción para divertirse prácticamente, normalmente estoy platicando de los desamores, de darle mucho poder a las mujeres, y con esta canción, la verdad, solo quise divertirme. Pero bueno, hablemos un poquitico de Nicole Vega, ¿quién es? ¿De dónde vienes? Sé que eres de Estados Unidos, pero que tienes raíces latinas, y cuentas un poco de tu historia musical también. Claro que sí, pues mi mamá es de El Salvador, y mi papá es mexicano, entonces tengo muchas culturas por donde agarrar influencias, y la verdad intento siempre incluir todos los sabores de mis países, que me recuerdan a mis países en mi música, eso siempre es muy importante para mí, y pues ya tengo tres años en mi carrera musical como cantante de solista, pero tengo toda mi vida en esta industria, como actriz aquí en Los Ángeles, en musicales, modelo, en cosas así, entonces, mucho tiempo ya trabajando, pero tres años en la música. Bueno, Nicole, hablemos, usted tiene mezclas salvadoreña-mexicana, de eso, y además, está criada en los Estados Unidos, de esa mezcla, ¿qué género musical salió? Pues, la verdad, no me gusta ponerme en un género musical, porque creo que estoy creando un propio estilo muy interesante con estos mix de culturas que yo hago, creo que ahorita me están diciendo que soy cumbia urbana, cuando empecé mi carrera era puro regional mexicano, pero ya creciendo como persona y como artista, dije, tengo otras culturas, tengo otros géneros que me gustan, y los quiero incluir en mi música, entonces, se puede decir cumbia urbana, o el regional mexicano refrescado. O sea, es fusión, definitivamente, son fusiones. Fusión. Bueno, ¿qué tal si escuchamos la canción para saber cómo canta exactamente Nicole Beck? Claro. ¿Qué tal ese ritmo? Oiga, me está muy chévere, porque sí tiene como base la cumbia, y una mezclita ahí como de text mexicano y todo eso, y suena muy bien. Es una muy buena fusión. A mí me encanta, porque de verdad, desde que uno empieza a escucharla, empieza uno a querer moverte, eso me parece súper ganador, Nicole. Ay, gracias, me encanta, eso es el objetivo, yo creo, esa canción, la verdad, es escrita para las mujeres, para tener mucho poder, y pues, feliz de hacer eso, que sientan eso, ese poder con esa canción. Pero aparte de eso, me gusta mucho que no es una canción quejumbrosa, que te vayas por despechos, sino que se acabó, vaya, se terminó. sin ningún drama, eso es lo más importante. Pero bueno, Nicole, ¿quién es el productor de la canción? ¿Quién es el compositor de la letra, y todo lo demás musicalmente? Claro que sí, pues mi productor para todo es Toby Sandoval, es mi mentor de vida, mentor de la música, nos llevamos súper bien, y también es escrita por mí, mi productor Toby Sandoval, y un amigo que es cantante y actor también, que se llama Carlos Jorvik. Nos conocimos por esta canción, yo conocí a mi productor, y pues la verdad, yo iba a grabar una de sus canciones, que él ya tenía, y pues nos llevamos tan bien, cuando nos conocimos, que él me dijo, vamos a escribir algo juntos, yo creo que tus ideas están increíbles, y pues ahí escribimos, tu show terminó muy fácilmente. Pero bueno, usted dice que es actriz, y que también es modelo, exactamente, ¿en qué actúas? Sí, he estado en musicales, como Vaselina, el musical USA, que estuvimos en los Estados Unidos, viajando por casi tres años, haciendo el musical, por muchos estados y ciudades, y pues me divirtí muchísimo, lo tomé como una escuela, la verdad, esos musicales que hice. Pero bueno, ¿y cuál es la intención que tiene, de llegar aquí a Colombia? ¿Qué espera del pueblo colombiano? Pues la verdad, solo conquistar a la gente de Colombia, siempre me ha encantado el país, nunca lo he visitado, siempre la gente es muy cariñosa, y hermosa, y me encanta la cultura, y pues solo quiero conquistar todo el mundo, que todo el mundo escuche mi música, y pues para disfrutar. Pero bueno, Nicole, ¿y qué le dicen los latinos, que viven en los Estados Unidos, y los latinos, que están regados por el mundo? Pues, que sean fuertes, que pues tenemos que enseñarle a todo el mundo, que somos muy trabajadores, que podemos hacer todo lo que pueden hacer el resto del mundo, que también tenemos mucho talento, también Centroamérica, es muy importante para mí decir que Centroamérica tiene mucho talento, que no se enseña por todo el mundo, por eso es tan importante para mí decir que soy del Salvador, porque Centroamérica tiene mucho talento, y eso es muy importante para que yo lo diga, que pues también nosotros podemos, y todo se puede con pasión y sueños. Será porque no tienen oportunidad. Sigue Jaimito. Después de tu show terminó, ¿qué otra canción le trae a los colombianos? ¿Cuál tienes ya preparada para seguir invadiando tu música aquí en nuestro país? Sí, pues después de tu show terminó, de hecho, solté una canción ya hace un mes, que se llama Rompamos el Hielo, que es una canción muy movida, por eso estaba platicando de esa canción, hace un ratito, es muy movida, es muy urbana, y pues eso es lo que está sonando ahorita por acá, en California, mi nueva canción Rompamos el Hielo, y también vienen muchas otras canciones, tengo dos años ya grabando mi primer disco, y pues vienen muchas cosas muy bonitas el próximo año. Bueno, ¿y qué tal apoyo recibe de los canales de televisión allá? Está en Los Ángeles, ¿verdad? Sí, ahorita estoy en mi casa en Los Ángeles, y pues me reciben con mucho amor, la verdad, siempre me están apoyando muchísimo, son muy, muy bonitas experiencias aquí, por Los Ángeles. Bueno, Nicole, cántanos un poquitico de Rompamos el Hielo, ¿cómo dice la canción? Rompamos el Hielo, que no importe nada, despierte ese fuego, tómame con tu mirada, rompamos el hielo, no te quedes con ganas, tómame fuerte, ya estoy más que preparada. Ahí está. Oiga, y su género de cumbia con Tex-Mess y todo eso, ¿lo interpretan otras solistas de las que vienen a Estados Unidos dentro de la parte latina o no? La verdad no se ve tan seguido, creo que soy una de las únicas aquí en Los Ángeles o que yo conozco la verdad, creo que muchas mujeres están entrando al regional directamente, regional mexicano con banda y corridos y cosas así, entonces creo que soy una de las únicas, me siento un poquito sola, quisiera tener más mujeres en este género para hacer canciones juntas y cosas así, ojalá las puedo encontrar muy pronto. Bueno, pues usted está abriendo el camino, ¿no? Sí, ojalá que sí. Bueno, y cuando hacemos presentaciones, estás haciendo presentaciones virtuales, ¿qué perspectivas tiene con estas canciones aquí en Colombia y que me imagino que también en Sudamérica? Sí, pues ahorita estamos en promociones de nuestras canciones, tu show terminó y rompamos el hielo por muchos lugares en el mundo, hemos hecho Chile, Argentina, Ecuador, muchos países ya, entonces ahorita en este año estamos haciendo promociones por virtualmente, porque no se puede más y ojalá para el próximo año ya está el disco para ya ir a ver a toda mi gente, que me está apoyando y cantarles un poquito, entonces estamos esperando a ver qué pasa en el mundo para ya empezar a trabajar fuera del país. Pues bueno, cuando te empiece a trabajar fuera del país, aquí la esperamos en Colombia, Nicole. Claro que sí, me encantaría, me encantaría. Bueno, muchísimas gracias, sí señor, muchos éxitos. Muchísimas gracias. Bueno, ahí tenemos, buen género musical y buen para bailar. Bueno, mi querido Jarmito, nos vemos. Nicole, y nosotros vamos a una pequeña pausa comercial, pero ya regresamos a la invitada con muy buenos invitados y con Máximo. Claro que sí. Ya regresamos con A Calzón Quitao. Todas las noticias están aquí. Colombia y sus regiones, un panorama mundial, el acontecer deportivo, el entretenimiento y sus protagonistas. Los últimos acontecimientos y las noticias actualizadas. Una nueva ventana informativa al servicio de nuestra audiencia con todos los enfoques de la información. Soy Jairo Chaur y los espero de lunes a viernes a las 6 de la tarde en nuestra señal multiplataforma y todas las redes sociales. Sistema informativo de Radio Online. Una mirada a los sucesos que nos rodean. Cultura, Patrimonio, Artes, Creatividad, Tecnología, Innovación. Gran Foro Mundial de Artes, Cultura, Creatividad y Tecnología. Los más grandes exponentes de la economía naranja del mundo. Reunidos para inspirarte. Del 9 al 16 de noviembre de 2020. Inscríbete gratis en www.gfacct.org. Somos Radio Online, la radio del entretenimiento en Colombia. Al gritar, cantar o hablar fuerte, los humanos expulsan más de mil gotas de saliva por minuto que viajan con una velocidad de 160 kilómetros por hora. Cuando estás en medio de grandes grupos de gente, subes la voz para ser escuchado. Y todos a tu alrededor hacen lo mismo expulsando miles de gotas de saliva que serán mezcladas en el aire. Mantente lejos del coronavirus, por lo menos a dos metros de distancia. Evita estar en lugares con aglomeraciones. Usa bien el tapabocas. Es tu responsabilidad. El virus no se ha ido. Gobierno de Colombia. Esta es tu radio online. Para realizar cualquier obra de infraestructura, es indispensable contar con una eficaz labor topográfica para conocer con precisión las características físicas de un terreno. El Consejo Profesional Nacional de Topografía apoya y promueve el ejercicio legal de la profesión en Colombia. Expedimos las licencias profesionales y realizamos inspección, vigilancia y control en todo el país. Recuerde, los tecnólogos y técnicos profesionales en topografía deben contar con licencia profesional expedida por el CPNT. Denuncie cualquier irregularidad. Un viaje a lo desconocido. Para descifrar lo inexplicable. Un encuentro con lo extraño. Buscando respuestas. Queremos descifrar si realmente alguien nos mira. Una cita con el misterio. Una cita con el misterio. Buenas noches. ¿Cuál es su denuncia? Ay, ayuda, ayuda. Se escuchan golpes. Sí, señora. ¿Algún tipo de violencia? Sí, le está pegando de nuevo. Así son todas las noches. ¿Estoy hablando con un familiar? No, no. Yo soy su vecina. Soy su compañero de trabajo. Soy su amiga. Sé la voz de los que no pueden usar su voz. Llama y denuncia. Lucha contra la indiferencia por la convivencia de tu comunidad. Mujeres, línea 155. Niños, línea 141. Hombres y adultos mayores, línea 122. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Todas las noticias están aquí. Colombia y sus regiones. Un panorama mundial. El acontecer deportivo. El entretenimiento. Y sus protagonistas. Los últimos acontecimientos y las noticias actualizadas. Una nueva ventana informativa al servicio de nuestra audiencia con todos los enfoques de la información. Soy Jairo Chaur y los espero de lunes a viernes a las 6 de la tarde en nuestra señal multiplataforma y todas las redes sociales. Sistema informativo de radio online. Una mirada a los sucesos que nos rodean. El mundo cambió. Surgieron nuevos acuerdos para cuidarnos unos a otros. Una nueva realidad nos impulsa a darle paso a la vida y a la amabilidad. A pensar en el otro y cederle el espacio a quien más lo necesite. Aprendimos a cuidarnos en las vías. Respetar la vida y andar sin prisa. Paramos y respiramos. Y así valoramos a los que nos esperan en casa. Únete a este nuevo viaje donde hay miles de colombianos que se mueven con seguridad. Se cuidan, avanzan sin ir a la tránsula y anhelan los reencuentros. Pero sobre todo confían en un transporte público seguro. Bájale a la velocidad. Respeta las señales de tránsito y cumple con las normas de bioseguridad. El Ministerio de Educación Nacional quiere llegar a las casas y a los oídos de todas las familias colombianas con el programa radial Historias en Alta Voz. Con este programa de promoción de lectura, los niños, niñas, jóvenes, sus familias y los maestros podrán leer en el campo, en la selva, cerca del valle o en la montaña. Sintoniza Historias en Alta Voz en la Radio Nacional de Colombia todos los jueves de 2 a 3 de la tarde y prepara tus oídos para reconocerte en cada episodio y fascinarte con los libros y la lectura. Es tiempo de leer. Somos Radio Online, la radio del entretenimiento en Colombia. Al gritar, cantar o hablar fuerte, los humanos expulsan más de mil gotas de saliva por minuto que viajan con una velocidad de 160 kilómetros por hora. Cuando estás en medio de grandes grupos de gente, subes la voz para ser escuchado y todos a tu alrededor hacen lo mismo expulsando miles de gotas de saliva que serán mezcladas en el aire. Mantente lejos del coronavirus, por lo menos a dos metros de distancia. Evita estar en lugares con aglomeraciones. Usa bien el tapabocas. Es tu responsabilidad. El virus no se ha ido. Gobierno de Colombia. Esta es tu radio online. Para realizar cualquier obra de infraestructura, es indispensable contar con una eficaz labor topográfica para conocer con precisión las características físicas de un terreno. El Consejo Profesional Nacional de Topografía, apoyo y promueve el ejercicio legal de la profesión en Colombia. Expedimos las licencias profesionales y realizamos inspección, vigilancia y control en todo el país. Recuerde, los tecnólogos y técnicos profesionales en topografía deben contar con licencia profesional expedida por el CPNT. ¡Denuncie cualquier irregularidad! Estamos presentando a Calzón Quitao. Calzón Quitao. Calzón Quitao. Calzón Quitao. Calzón Quitao. Bueno, mi querido Jaime, regresamos aquí en Calzón Quitao, nuestro set es virtual para que todo el mundo se conecte y se entere de lo que está pasando en el mundo del entretenimiento. Pues, os voy a hacer la farsándola colombiana, mi querido Jaime, así es de que adelante. Es verdad, Negrita, la farsándola colombiana. Y pues, Negrita, nosotros aquí contamos que los de RCN Entretenimiento de Noticias le están coqueteando a Valeria Domínguez para que fuera su presentadora. Pues, resulta, Negrita, que un chismoso cercano a RCN me contó que eso ya es un hecho. Valeria Domínguez va a ser presentadora de entretenimiento de RCN Noticias y que le van a dar un vuelco total a esta sección, que van a colocar una sección que ya están alistando estilo, estilo RCN. O sea, con moda y con todo eso, como la que tenía Sergio Barbosa. Exactamente, están haciendo todo ese movimiento, están colocando un set, están adecuando como todo el lugar, toda la escenografía para volver como a ese estilo RCN, que se llame así, dentro de Noticias de RCN y darle un respiro a este noticiero. Pues, me parece muy bien, además Valeria es una mujer muy bella, que ya tiene contrato con RCN, porque no se le olvide que Valeria es la presentadora oficial de Meet Universo Colombia, que sigue metido, pues, en chisme fuerte, en chisme duro. Ahora están diciendo que la señorita Bolívar, que tiene una relación sentimental con un empresario muy, pero muy importante en la ciudad de Barranquilla, que ella va a quedar entre las cinco finalistas. Aparte de eso, le van a montar cinco fundaciones para que ella, Antónica Universo, muestre la labor social que realiza y la van a vender como una víctima de la violencia en Colombia, porque su papá y, no sé si un tío u otro miembro de su familia, fueron secuestrados por la FARC. O sea, pues, que están montando toda una película para que la nueva representante de Colombia o la primera representante de Colombia en Meet Universo, pues, vaya con todos los juguetes y blindada por todo lado. Como quien dice, cumple todos los requisitos. Lo que me llamó mucho la atención es lo de que le van a montar cinco fundaciones, pues, baláselas, monten, pero que las fundaciones sigan trabajando y que no lo hagan únicamente, pues, para poder mostrarlas y respaldar a la candidata colombiana a Meet Universo. ¿No? ¿Te parece, Hémito? Pues, Nerita, la verdad, la verdad, a mí me dejó como en shock dos cositas que tú dijiste. La primera es que le van a montar todas estas fundaciones. Se supone que ya debería estar montada, ya debería estar en marcha esa parte social, ya debería estar andando. Y lo segundo es, es un reinado de belleza, porque es que ya le hemos hablado de todo, pero ella sí es bonita y aguanta. Sí, 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 sí. Es una mujer de 1 con 80 de estatura, tiene tremendo cuerpo y tiene como muy la belleza, mezcla árabe-latina, porque usted no sabe que todas las mujeres bellas de la costa, que la inmigración del Medio Oriente entró por Barranculla, entonces tiene toda esa parte de la sangre árabe. Ah, sí, sí. Miss Universo, por parte de Nathalie, comenzó hace dos años. Y si la niña es de Bolívar y supuestamente tiene novio barranquillero, pues obviamente todo está dado para que la niña vaya a representar a Colombia, más siendo la estatura, y tiene como las condiciones de modelo, que finalmente es lo que busca la gente de Miss Universo, modelos. Bueno, necesitas esperar a ver cómo transcurre este concurso, porque si es así, uno dice, bueno, apague y vámonos, porque es la repetición de la repetidera. No, lo que pasa es que es cambio, entonces ya la platica no está por el lado del eje cafetero, ni del Valle del Cauca, ni de Antioquia, ni nada. La platica está por el lado de la costa. Así es de que amanecerá y veremos, mi querido Jaime. Bueno, pero ¿qué tal le parece lo de Valeria Domínguez? A mí me gusta Valeria Domínguez presentando noticias, me parece, muy chévere, me parece que de verdad le da un nuevo respiro a esta sección, ¿no? Pero claro, porque lo que pasa es que en una época, recuerdo a mi querido Jaime, que las presentadoras del canal RCN eran las que mandaban la parada en cuanto a publicaciones, en cuanto a contratos. Recuerda esta época que estuvo Adriana Tono, que estuvo Andrea Serna, que estuvo, a ver, ¿cuál era la otra compañera de ellas? Pues, ella Catalina, era Andrea, era... ¿Catalina Vistizábal? Catalina Vistizábal, que pues fue un ícono y marcaron, ellos marcaron como un antes y un después en la presentación de noticias de entretenimiento a mi concepto, me grita aquí en Colombia. Claro que sí, entonces eran los angelitos de Álvaro García, ¿se acuerda? Exactamente, cuando entró la Tono, que también entró allá. Pero la Tono está muy ciudad, porque está en CMI en el 123, ya pues no tiene esa frescura entonces, porque lo que a mí me han contado es que RCN quiere volver a conformar un grupo de presentadoras que pues estén presentes en todos los medios de comunicación que sean muy solicitadas para los contratos de modelaje, porque usted sabe, mi querido Jaime, que ahí hay una oficina que es a través de la cual se transmitan los contratos de modelaje de lo que es el talento de cada canal, entonces seguramente están buscando eso y me parece que Valerí, pues es un buen gancho. Habrá que ver qué pues tanto ella atrae, porque la verdad es que mirando las presentadoras del canal RCN, de entretenimiento y de la presentación general, no hay ninguna que tenga fuerza. La verdad, ninguna tiene nada. Con el canal Caracol sacaron a Mónica Jaramillo, que era como muy bonita, que fue también reina, señorita Antioquia, ahora sacaron a Vanessa de la Torre, entonces de las nuevas yo no veo ninguna que sea lo suficientemente carismática para agarrar. Es que ahí está, negrita, no hay una, en Caracol yo no veo una nueva, porque pues tenemos a, ¿cómo se llama? Tenemos a Linda Palma, tenemos a, se me olvidó, esta morena divina, que pues fue también presenta, ¿cómo se llama? Hace rato que está ahí en el canal Caracol. Pues todo, no son nuevas, son ya presentadoras que llevan tiempo. Ya tienen más o menos 10 años, ¿o no? Exactamente, Pilar Smith, que pues lleva 20 años presentando, entonces pues yo creo que caras nuevas no hay, lo mismo en RCN, las caras nuevas que hay en RCN, ni fun y fan, no impactaron, no fueron personas así, y, negra, yo creo que para que eso suceda, para que de verdad creen como estos nuevos ángeles o los ángeles que había en esa época, tiene que haber una persona como Sergio Barbosa. Claro, claro. Tiene que haber una persona como Sergio, que tenga el ojo para elegir a la niña. La forma de la persona. Que sepa llevarla y formarla, exactamente, porque es que eso no es solamente que sea bonita, sea gracias, sino que tenga ángel, que de verdad sepa manejar las cámaras y que de verdad empiece a gustarle la gente. Así, yo siempre he dicho que, por ejemplo, la que presenta Guerreros, ¿cómo se llama? Cristina Hurtado. Cristina Hurtado es una mujer súper bonita, súper carismática, que atrae, no es la mejor presentadora y la mejor lectora de Telepronte, porque esa siempre ha sido la falla de ella, pero es una mujer que donde va siempre impacta. Entonces, es como empezar a trabajar. La que presenta ahora hace mucho rato que está ya en el entretenimiento Ana Karina Soto. Carolina Soto, la época de Ana Karina Soto, de Carolina Soto, de Jessica Cediel. Jessica Cediel. Las que salieron de protagonistas de nuestra tele. Es que eso está hace bastante tiempo. Eso hace mucho rato, porque además creo que Cristina Hurtado y Ana Karina Soto fueron de la primera promoción de protagonistas de nuestra tele. Entonces, ellas llevan más de 15 años presentando. Y yo pienso que la gente se cansa visualmente, se practica visualmente de siempre era una persona haciendo y repitiendo lo mismo, porque la parándola, pues, la presentación es muy difícil, pues, darle paso a la siguiente invitada o a la siguiente nota, pero no tienen identidad. Además, mire, fíjate cómo es la televisión, que hasta Laura Acuña, que tuvo su cuartito de hora, ahora pasa totalmente inadvertida en el noticiero de las siete de la noche. Es verdad. ¿Sí o no? Yo creo que, yo lo que pienso es que ella hace falta como imagen de presenta, trabajar la imagen de presentadora. Trabajarle exactamente, tener su, que cada una tenga su, su, su habilidad. Su propio sello. Su propio sello. Es mujeres bonitas que, por ejemplo, las cámaras las quiere, porque hay unas que son muy bonitas en persona. Pero las cámaras no. Pero las cámaras no las quiere en nada. Entonces, también eso no es soplar y hacer botellas, como siempre. Estamos de acuerdo, eso es cierto, pero parece, mi querido Gemita, que ya tenemos nuestra próxima invitada, ¿o no? Yo creo que sí, no, porque es una invitada, Negrita, que yo sé que nos encanta a todos. Pero bueno, mientras llega nuestra invitada y se conecta, porque parece que tenemos problemas de conexión, hablemos de chismecito, Negrita. A ver, dale, dale, todo lo que sea chisme, bienvenido. Bueno, Negra, tengo un chisme de RCN, otro chismecito de RCN, porque es que estuve paseando virtualmente por RCN esta mañana, Negra, y resulta que me contaron que Charria tenía un proyecto en RCN. Pues Charria, el que salió de lavadero, ha tratado por todos los medios de volver a RCN. Y sé que ha presentado muchos proyectos, pero hasta el momento no le han aprobado. El último que presentó fue una sección para la tienda, ese programa concurso que tiene RCN ahora los fines de semana, y él iba a hacer esa sección que era en el exterior, donde iban a las tiendas y donde iban a hacer concursos y todo el cuento. Como la chicharra de Charria. Exactamente, como la chicharra de Charria. Resulta que él hizo el piloto y empezaron a venderlo, a presentarlo a los patrocinadores, a los diferentes sponsors, y resulta que lo dejaron viendo un chispero, le dejaron vestido alborotado, negrita, como una novia de pueblo, porque no fue posible que los de mercado del canal vendieran la idea de Charria. Esta sección no se vendió, así que pues a Charria le tocó esperarse un ratico y empezar a cranear exactamente cómo puede volver a la televisión. Porque con esta idea de ir a hacer los exteriores en la tienda, en el programa concurso RCN, no fue. La verdad no fue, porque como todo mundo sabe, es la televisión y todos los medios tienen que tener un sponsor, un patrocinador que es el que suelte la plata para hacer eso. Y cuando son exteriores es mucho más, 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 más dispendioso, negrita, y más caro, porque hay que tener un equipo especial, todo el cuento, y si es en directo, si es un pregrabado, entonces pues eso es costoso, negrita. Y pues a Charria esta vez le tocó aguantarse y mirar a ver qué más saca, a ver si vuelve a la televisión colombiana. Pues le quiero contar, mi querido Jaime, que hablando de la tienda, ¿Cómo me parece que estuve mirando los ratings de este fin de semana? Y por primera vez en la historia de Sábados Felices se descolgó en el rating, porque ellos siempre han sido primer lugar, marcan 9 de 8 puntos, pero siempre más o menos el promedio está entre 7 y 9 puntos. Pues ¿Cómo le parece que la semana pasada, este sábado, marcaron 5.6? Así es de que todos los integrantes del elenco, todos los humoristas están en shock, porque obviamente, pues, ¿a quiénes llevan del bulto? Se supone que los primeros que señalan es a los humoristas porque dicen que sus chistes son muy malos, que sus chistes ya están muy repetidos, que es lo mismo de siempre, etcétera, etcétera. Pero 5.6, marcaron la tienda, que es el enfrentado, de Sábados Felices, que es un programa relativamente nuevo, llevará que como cuatro sábados al año. Sí, creo que hasta ahora cumplir como el mes, negrita. Exactamente, marcó 2.5, que a mí me parece es un buen rating, dado que es un programa nuevo, que tiene gente nueva. No hay lo único que no es nueva, hablando de presentadoras es alerta, pero por lo menos ahí está Luchito en Bola, que usted sabe que Luchito en Bola es un excelente humorista. Hay gente, pues, otras personas nuevas y marcó 2.5. ¿Qué quiere decir esto? Ellos, tengo entendido que van en la primera temporada con 12 emisiones, entonces, si llevan cuatro y están en 2.5, no tendría nada extraño que llegaran a cuatro o cinco puntos y se escalaran al rating de Sábados Felices. Es todo, cuando los humoristas dicen, no, que eso es por estar en la casa, que no, que eso es por el nuevo director, que no, que eso es porque no sé qué mollo. Excusas y justificaciones hay todas. Claro, eso es verdad, Luchita, pero saben y que me contaron, negrita. Entonces, aquí habíamos dicho que ellos estaban mirando cómo empezar a grabar otra vez en estudio. Pero también me contaron por ahí que la NASA de Caracol estaba muy contenta porque a la gente, los skates que habían tenido estos personajes, estos humoristas de su casa, eran buenos y que además ellos hacían como el trabajo de ocho personas. O sea, no tenían que contratar... ¿Qué estamos haciendo? No tenían que contratar a tanta gente, sino que uno hacía el trabajo del sonidista, el maquillador, el estenógrafo... De luminos técnicos, de operadores, de maestro, de camaro... Exactamente. Y no les pagan dinero por uno. Y el mismo sueldo, los mismos cinco pesos, menos el 10% por aquello del COVID. Entonces, negrita, la gente me había dicho que los de la NASA del canal estaban también contentos por eso porque les estaban teniendo como un colchoncito hablando económicamente, gracias a que todos estos personajes, que no solamente son los de Estados Unidos, sino me imagino que día a día... Bueno, día a día no tanto porque están moviéndose también en el estudio, pero ¿cómo se llama? La red y todos esos que graban en la casa... En la casa. ...le tienen como ese respiro económico a las empresas porque por uno, uno está haciendo el trabajo de ocho. O se están ahorrando siete sueldos. Exactamente, negra. Pero mira, le quiero contar que a pesar de los humoristas, ellos en Caracol les dijeron que hasta enero seguían en las casas. Y el éxito de los sketch que usted nos está contando es porque ellos agarran a los vecinos, al portero, al de la gente, al panadero, al que llega a la casa, venga y usted nos hace aquí, nos hacen de público y todo el cuento y se estaban quejando los que trabajan gratuitamente ahí como extras o extras con parlamento que los dejaban muy poquito al aire. Porque ellos no saben cómo es la edición, cómo es esto de que... Y además de que él graba una escena y vuelve y graba, y vuelve y graba. Y de todas esas repeticiones terminan saliendo 30 segundos. Entonces ya decían que ya no más, que ya no quieren seguir saliendo, que porque qué tal todo el día ya metidos grabando para que finalmente a la pantalla nos salga 30 segundos. Te grita, pero es que eso es normal en este medio, sino que le pregunté a Manuela Cardona... Para la gente no. Claro, o sino que le pregunté a Manuela Cardona cómo fue su primera participación en una película norteamericana que lo mocharon, ¿te acuerdas? Que lo mocharon, pero eso sí le pagaron 50 millones de dólares. Sí, le grita, pero nunca salió. Nunca salió, eso sí, yo me acuerdo de eso. ¿Cómo se está pasando la película? Cuando salía la película, por ningún lado a Manuela Cardona. Pero le pagaron. En esa época a él lo manejaba Marisela Marulano. Ahora lo maneja creo que la esposa de él, ¿no? No, la verdad, si no sé, hasta allá, ese chisme si no sé, tengo que averiguármelo. Ah, bueno, pero venga, y de otro lado, hablando de chismecitos, pues cómo le parece que finalizaron las grabaciones de la novela El cartel de los villegas. ¿Te acuerdas que a mí te me dijo? No, yo sé que se llama el cartel de algo más, pero no me acuerdo qué. Pues se llama el cartel de los villegas. Ya finalizaron las grabaciones, durante el tiempo las grabaciones, a pesar de los rigurosos cuidados que tuvieron allá en el canal Caracol, porque tengo entendido que hacen un caminito, directamente se bajan de la vano, del vehículo, y por ese caminito llegan al estudio, no pueden socializar con nadie, no se pueden desplazar para otro lado, pues tuvo varios contagiados con el COVID-19. Afortunadamente, pues parece que esto de la pandemia ya está bajando un poquito en su agresividad, y si dieron positivo, pues les mandaron para la casa. Y todo listo. Y otro que ya terminaron de grabar fue Chichipatos, ¿no? Ah, sí, ya terminaron Chichipatos, porque yo sí sé que están grabando fuertemente, Negrita, sí le estaba metiendo toda la fuerza para grabar, lo mismo que Enfermeras, la vez pasada nosotros teníamos... Enfermeras y el otro, ¿cómo se llama? Para Quererte. Para Quererte, pero resúna que de Enfermeras los protagonistas habían subido una clase, esas clases que les dan como para que la gente entienda bien, y los actores se empapen como de exactamente cuál es el mundo de la medicina, entonces ellos estaban en clases, y no virtuales, Negrita, sino presenciales, con personas expertas que les estaba explicando los diferentes métodos de la medicina, lo que pasa en salas de urgencia. Yo te cuento todo eso que hace que los actores tengan un personaje mucho más fuerte y mucho más claro. Los actores, los artistas, los actores estaban haciendo live de cómo eran esas clases, Negrita, y eran unas clases de verdad, cada uno como a dos metros de distancia, todos con su tapabocas, todos súper juiciositos, por grupitos como creo que máximo los que dieran como diez, ocho personas, o sea, súper juiciosos. Bueno, y de otro lado le quiero contar mi querido Jaimito, que pues por los lados de Caracol también ahora en noviembre comienzan a grabar otra novela, y esa otra novela es Las Villamizar. ¿Se acuerda que cuando estuvimos hablando con Erna y Luna, él nos dijo que había firmado un contrato con Caracol justamente para hacer esta novela de época, Las Villamizar, que cuenta pues cómo era el comportamiento de las mujeres, las reglas que controlaban a las mujeres en la época pues de cuando estaban de la independencia, cuando Simón Bolar y todos los próferes de la patria, entonces termina esa, terminó el cartel de los villegas, termina Chichipatos, y luego comienzan con Las Villamizar, de manera que se están cuidando, porque únicamente están haciendo un solo producto a la vez. Así es. Bueno, pues, entonces, ahí le cuento. Bueno, Ernaquita, pero resulta que ahora tenemos ya nuestra invitada, que es una invitada que yo sé que tanto usted como a mí nos encanta, y a toda la gente que nos está viendo. Tengo la bienvenida a Arely Senado. Arely, bienvenida a Catoquita. Hola, ¿cómo están? Mi negra hermosa. Mi rey, ¿cómo están? Hola. Qué rico saludarlos. Gracias, Arely. Bueno, sabemos que trabajó muchísimo en la pandemia y presentó un tema que ya es tremendo éxito, Arely. Hablemos de ese éxito. Bueno, Amor de Hospital es una canción que me dio muchas alegrías. Con esta canción pudimos hacer una gira virtual por México, por Guatemala, por Nicaragua, por Honduras, Perú y Chile, desde el 26 de junio que se lanzó hasta el momento. Solo saqué ahorita 15 editas como para descansar antes de este nuevo lanzamiento, pero nos fue maravillosamente bien. Hice entrevistas desde Baja California hasta Monterrey. La verdad, nunca pensé que desde mi casa iba a poder hacer esta maravillosa gira virtual que me ha dado muchas alegrías. Y bueno, Negrita, ahorita el 9 de octubre se lanzó otra canción. Yo quería lanzar para fin de año una canción de ritmo alegre, una canción de música popular colombiana como tal, porque mi álbum anterior lo había grabado en México con el Mariachi Vargas. Y esta canción, La Culpa es Tuya, tiene un tinte más popular, más pueblo. De hecho, el video se hizo en Venecia, Antioquia, y fue un homenaje a las cabalgatas de Colombia, esa tradición tan bonita que tenemos. Y disfrutamos al máximo grabar y, bueno, ver esos caballos tan maravillosos. Yo sé que muchas personas se van a identificar con esta canción y la van a escuchar en todas las cabalgatas y la van a dedicar cuando estén despechadas también. Pero bueno, Arely, La Culpa es Tuya, ¿Es una canción que se basa en algo que se vivió, una historia real como la de Amor de Hospital o es una invención? Mira, Amor de Hospital era una canción que yo había compuesto, una canción que hice una historia de la vida real, pero La Culpa es Tuya, esa autoría del maestro Jorge Luis Hortúa, sabemos que él murió hace dos años y antes de irse, no sé, como de casualidades de la vida, él me dijo, Arely, te voy a dejar en este computador unas 30 canciones inéditas para que me ayudes a elegir cuáles te gustan, cuáles puedo grabar o para que le demos a tus amigos o para que tú las grabes. Ese fue el último viaje que hizo a mi casa en el mes de diciembre, antes de enfermarse, antes de caer a la clínica y me dejó unas 30 canciones inéditas que son 30 lanzamientos, o sea, son unas joyas que las tengo aquí, aparte que él a la niña, a Darío Hortúa, la artista que hemos estado lanzando, le dejó por ahí 300 canciones inéditas, ese hombre era una máquina para componer canciones y La Culpa es Tuya, yo sé que la sacó desde un sentimiento muy profundo, porque él era una persona muy sensible y yo era su confidente, pero pues como su confidente, no tengo como derecho de contar sus intimidades o de pronto sus sentimientos, el por qué compuso alguna de las canciones. Pero Arelis, es muy sencillo, porque uno escucha la letra de La Culpa es Tuya y inmediatamente adivina cuál es la historia. Él se la compuso a alguna mujer que la desilusionó, con la cual pues tuvo una relación que le tocó el alma, y igual es la misma historia de una mujer cantándole a un sueño, no, La Culpa es Tuya. Sí, yo la traigo a la historia de la mujer que le canta esta canción a alguien que ya la tiene cansada de los gritos, de los regaños, de los reclamos, de los celos, de la mala vida, de los insultos, y ella decide empoderarse y decir, bueno, no voy a vivir más esta mala vida, contigo yo tenía perdido todo, así que voy a coger la curva, me voy, arranco de nuevo, estoy decidida a vivir una nueva vida. Es como el mensaje que yo percibo de esta canción, que sé que a miles de personas, y sabemos, Negrita, que por ejemplo un amigo que se divorció en mitad de pandemia, él me decía, es que la pandemia dejó muchos matrimonios acabados, porque tanto tiempo estar juntos, como que por fin se conocieron, como que también la rutina llegó a acabar con muchos hogares, con muchos matrimonios. Eso es absolutamente cierto. Y le quiero decir que a mí me encanta el tema, La Culpa es Tuya, porque es un retrato de la vida real. ¿Qué tal si lo escuchamos, Negrita? Y le digo un 90% de historias, tanto de hombres como de mujeres. Pero veámoslo y verá. Escuchemos la canción, La Culpa es Tuya. No, pero este tema es un temazo, Arelis. Es buenísimo. La culpa es tuya, eso es cierto. Por eso me voy. Hay que coger la curva, Negra. Hay que coger la curva. Y claro, ojalá que muchas mujeres y muchos hombres que no están bien contentos en su hogar se vayan. Sí, Arelis, sigue. ¿Te acuerdas que cuando estábamos pequeñas, pues yo que vivía en el campo, mi padre decía, le preguntaban por alguien, bueno, ¿qué se hizo, Luis Carlos? No, ese cogió la curva, ese se fue. O sea, hay un dicho en nuestro campo y en nuestros abuelos, en los pueblos, de que cogió la curva. El que cogió la curva fue porque se aburrió, se cansó y se fue. Pues es que solo tú tienes que hacer uno que aguantar ni que ocho cuartos. Venga, Arelis, ¿cómo le ha ido con este? La culpa es tuya. ¿Cómo? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? Y la culpa es tuya. Súper bien, me ha ido súper bien. Vamos muy bien, apenas estamos promocionando a nivel nacional. Es una canción que tiene miles de comentarios, a la gente le ha encantado. Y bueno, ahorita que ya se está reactivando todo, que pronto van a estar las discotecas abiertas, las cantinas abiertas, pues ya me la imagino sonando por todos esos pueblos y la gente disfrutando de esta canción en las cabalgatas. Bueno, Arelis, ¿y alguna mujer que se haya sentido identificada con esta canción y haya querido ser empoderada, te ha escrito y te ha dicho algo? Miles, no es una. Son miles que me han dicho, mire, esa canción la hizo usted para mí, esa canción salió justo, ahora estoy viviendo eso. O sea, es que es una historia del diario vivir. Yo digo que entre el amor y el despecho hay un fuentecito muy pequeñito, porque tú estás enamorado y vas bien y de pronto te traicionan o pasa algo, o estás despechado, triste y aburrido y de pronto encuentras el amor. Entonces, son dos cosas que van de la mano totalmente. Eso, la verdad, el que se enamora pierde, el que se enamora después está despechado, vuelve y se arregla, y mejor dicho, o sea, es pan de cada día esta situación en Colombia. Y por eso es que pierden la curva, Arelis. Pero, Arelis, hablando de otro tema, ¿cuáles canciones van a ir en la novela de su vida que tiene o que usted firmó con Caracol Televisión? ¿Ya escogieron el repertorio? Mira, pues no puedo decirte cuáles, puedo decirte de que van 30 canciones en la novela. ¿30 canciones y van a estar de su autoría? ¿30 canciones? 30 canciones, el 60, 70% de mi autoría, sí. Casi todas son de un 80% son de mi autoría. Vienen muchas sorpresas, pues no estoy autorizada para hablar mucho. Igual, Negrita, quiero ser muy prudente con el tema porque no tengo ni un afán en que la saquen ya o que la graben ya, porque uno cuenta tanta cosa íntima que la verdad, pues no tengo como mucho afán que la saquen. O sea, yo espero que cuando ellos crean prudente, ahorita con el tema de pandemia, pues ya ellos habían adjudicado inclusive director, porque el director me abrazó y me dijo, yo soy el que va a hacer tu serie. Habían llamado a los jefes de casting para que estuvieran preparados, pues para empezar como en la preproducción. Pero ahorita con el tema de pandemia, Negrita, yo creo que todo queda en stand-by un poco y quiero ser prudente con el tema porque quiero esperar que ellos decidan, que ellos sean los que vean en qué tiempo se puede. De hecho, a Dago García le han preguntado siempre en todos los lados por eso. Y claro, él dijo, ya inclusive los libretos están listos. Todo está muy preparado, pero hay que darle tiempo al tiempo. Si Dios me da la oportunidad de verla en vida y de disfrutarla, pues me voy a reír, voy a llorar y la voy a disfrutar. Pero si no, la verán mis seguidores. Pero no quiero como apresurar el destino ni tengo mucho afán en este momento por el tema. Adelina, nosotros sabemos que no puede decir mucho, pero ¿quién le gustaría que la interpretara? No siempre tiene como una actriz o un actor favorita que le gustaría que la interpretara su vida. ¿A ti quién te gustaría que le pusieran los zapatos de Adelina Senado? Mira, yo tengo la mía, la preferida mía. De hecho, hoy me la preguntaron en una radio y la dije, creo que se llama Dana García, ¿cierto? Dana, me gustaría mucho que fuera Dana. Bueno, pues, Dago es una persona muy inteligente. Para mí Dago es el más... Yo sé que ellos buscan también, obviamente, sacar el mejor producto. Entonces, como exigirle algo a alguien que sabe más que yo, pues sería como imprudente de mi parte. Obviamente, si ellos me dan un poco de gracia para mirar como de pronto los actores, como mirar los papeles, un poquito con gusto y lo disfrutaré al máximo. Si no, respetaré muchísimo el trabajo de ellos porque sé que todos trabajan en bien común por un solo objetivo y es que todo salga bien, que sea lo mejor, que la gente lo disfrute. Entonces, pues, hay muchas cosas que sí hemos hablado y con el libretista hablé incluso antes de hacer los libretos muchísimo y, bueno, cosas ya como muy internas. Pero yo espero que disfruten y que sean el tiempo de Dios cuando salgan. A ver, ¿y si ya está tomando clases de actuación? Porque ya sé que se adelgazó como 10 kilos ahorita en la pandemia. Eso me suena que se está preparando para el debut en la pantalla, chica. Mira, yo no descarto. Yo no descarto la posibilidad de que si me llaman a actuar de mí misma, lo pueda hacer. En cuanto a lo de la rebajada, eso fue un chisme que sacaron y me reí mucho porque, porque, Negrita, es que antes de la pandemia solo veían a Nareli Senao diario con traje de luces, con velvetín, con pura ropa de trabajo, digámoslo así. Pero resulta que llegó la pandemia y yo empecé a ver mi clóset y yo decía, no tengo tenis, no tengo jeans, no tengo... Me decía mi esposo, vamos para una finca y yo, pero ¿yo qué me voy a poner? O sea, yo tengo tres jeans de ropa para el artista, pero yo para mi vida personal no tenía. Entonces empecé a comprar tenis, sudaderas. Entonces, como he montado fotitos así, me ven y piensan que he adelgazado mucho, pero la verdad he bajado dos, tres kilos nomás porque he hecho ejercicio, compré máquinas. Cada dos, tres días estoy haciendo horita y media, una hora de ejercicio, tratando de, como de una u otra manera, ponerme en forma. Y me di cuenta que el ejercicio sirve porque subí la piedra del peñol y no me dio tan duro. Y son 720 escalones. En otra época que subí casi me muero. Entonces me ha servido mucho y mira que esta cuarentena sirvió como para implementar mucho eso. Llevo siete meses andando en tenis, en zapatos bajitos y yo no quiero usar nada de tacones. Yo no sé qué voy a hacer, pero la verdad quiero muy pocos tacones. O sea, quiero llevar una vida más tranquila, más relajada. Y la verdad es que sí ha habido muchos cambios en mi vida. Al inicio fue muy duro, adaptarse. Yo lloré. De un momento a otro tienes gira para Canadá, tienes conciertos. Tenía viaje para México, para España, tiquetes comprados para todos esos lugares. Tenía todo listo. Y de un momento a otro se viene todo al piso y te dicen, no, te tienes que quedar encerrado en casa. Eso no es fácil para mí ni para nadie. Pero luego fui adaptándome como a la situación. Yo dije, bueno, voy a atender con humildad el llamado que Dios nos está haciendo. Y empecé como a disfrutar, a disfrutar estar en casa, a disfrutar a mis hijos, a conocerlos un poco más, a cocinarles. Y ahorita hice realidad mi sueño que era pintar cuadros al óleo como para desestresarme, como para hacer realidad ese sueño. He pintado diez cuadros al óleo. Ya los mandé en marcar, uno para mi madre, otros para la casa, uno para los amigos. Les recibí a los fans un cuadro, ya se lo envié. Entonces son muchas cosas diferentes que he hecho en la vida. Lo que pasa es que yo soy una mujer de no mostrar mucho en redes sociales. Porque siento que el artista tiene que tener algo de intimidad para generar curiosidad. Entonces, si yo voy al mar, no tengo por qué montar una foto en vestido de baño o montar una foto en pijama en mi casa o algo. Entonces, monto a las redes un 10% de lo que hago. Me limito como a montar mucho sobre Arely Senado, la reina de la música popular. Pero dejo como un poquito de curiosidad ahí para mis seguidores para que me sigan y se vayan dando cuenta poquito a poco. Pues bueno, pues Arely es muy rico. Él ha tenido este ratico aquí. Felicitaciones. La culpa es tuya, amor de hospital. Son tremendos éxitos. Así es de que hasta que nos veamos personalmente, Arely. Ay, sí, los quiero mucho. Gracias. No sabes cómo está en Bogotá. Yo amo el frío. De hecho, pienso, o sea, en mis proyectos de vida está en un añito más o menos estar viviendo en tierra fría. Ya después les contaré todo ese rollo. Pero la verdad es que amo el frío. Me encanta y extraño mucho a Bogotá. Los quiero muchísimo. Gracias, Arely. Hasta la próxima. Ya ven. Muchos éxitos, Arely. Eso se trata, mi querido Jaime. Sí, señora. Pero vamos a un pequeño corte comercial, Negrita. ¿No tenemos otros invitados? A ver. Ah, bueno. Entonces, démosle la bienvenida a nuestro siguiente invitado, Negrita. Porque es que hoy hemos hecho un recorrido por todos los géneros musicales, ¿no? Sí, señor. Completamente de acuerdo. Y por el cine también. Bueno, sigamos, pues. Sigamos, mi querido, mi querido Jaimito. Bueno, tenemos a Kapla y Mike. Mike que está en el lanzamiento. Y él nos va a contar exactamente de qué es. Mike, bienvenido a Caso Quitado. Bueno, entonces, ¿qué es? Bueno, sigamos. Tengo entendido que Mike es puertorriqueño, ¿o Jaime? Bueno, Kapla y Mike es un grupo de músicos, unas artistas paisas, que llamaron a The Ruben Boyd, y lo invitaron para hacer una canción que se llama Don't Stop the Pie, que es una canción muy a los años 70, Negrita. Retoman como ese sonido, como esa fiesta de los años 70 que muchos quieren y muchos nos gustaría haber vivido, y creo que la traen a la actualidad. Entonces, mientras que nos... ¿Sabemos si ya se conectaron con Mike? Bueno, pues no se han conectado, así es de que sigamos pues con los chismes, mi querido Jaimito. Ah, bueno, Negrita, pues si quieres los chismes, entonces, ¿hablamos la agenda? A ver, hablamos la agenda y continuemos con los chismes. A ver, démosle con los chismes. Bueno, Negrita, resulta pasar, acontece que hay una famosa que se puso muy enérgica con sus seguidores en Instagram, y es Natalia Reyes. Ah, sí. Ella empezó a decirle a la gente que empezaba a hablar de su figura, que empezaba como digamos que... De su cuerpo, porque no se había arreglado el cuerpo con tantos millones que ganaba. Exactamente, de su cuerpo, de su gordito, de su tamaño. Entonces, ella dijo que la verdad no le parecía cómo la gente reaccionaba a esas fotos, y que ella estaba feliz siendo como estaba, con su cuerpo, con su estatura. Y ella dice, amo mi cuerpo, tamaño y mis formas. Pero le digo que la aceptación para la mayoría de las personas es una batalla diaria. Así que ojalá nuestros comentarios sean amorosos y llenos de belleza real. Está llamándole la atención a la gente para que de verdad se acepte. Es que uno tiene que aceptarse como es, porque uno es único negrita, y uno es único así, chiquito, bajito, gordito, medio pelón, y así lo quiere no solamente la mamá, sino mucha gente. Y la verdad, eso hace parte de la individualidad de cada uno. Cuenta que literalmente el que sabe, es el que sabe, que es el médico, es el doctor, es el especialista, y que de verdad tenía que retirarse por problemas. Además, como no se cuidó, pues iba siendo peor la situación. Pero claro, entonces ahí lo tengo que decir, cuando se acostumbra uno a vender únicamente por su apariencia física. Hablando de ese tema, entonces estaba mirando yo el rostro de Marbel, con las últimas dos retocadas que se hizo, lo de la perfilada de la nariz, y nuevamente pues los labios hecha uno es, ¿qué? ¿Hace hoy alurónico? Hace hoy alurónico para que se vea más gordito. Eso es para que sea, creo que más gordito se va a quitar los códigos de barra que uno se le hacen acá. Pero mirando el rostro de Marbel no se parece absolutamente nada a la Marbel de Collar de Perlas, es totalmente diferente, es otra persona que uno no conoce. Entonces, uno identificará que es Marbel si la oye cantar. Pero mirad acá cómo está. Ella pues era bonita, como era Calderón, Gina Calderón, bonita, simpática, con identidad, pero ahora entran a ser las niñitas de cirujana. Entonces uno dice, esta la operó tal cirujana, o no, como todas las influencias. Todas tienen la misma nariz, todas tienen la misma boca, el mismo, ¿cómo se llama? La chocolatina. La chocolatina. Todas son en serie. Es como, negra, Farina también, para mí Farina tiene una mozarrón, es una mujer que le ha pasado cosas en la vida que de verdad no ha hecho que ella brille como debería brillar, que no ha dicho ella, es una cantante extraordinaria, pero negra, nada que ver con la Farina que vemos ahorita, con la Farina que fue concursante. Y por ejemplo, estaba mirando a la nunca bien ponderada EPA Colombia, y es otra persona totalmente diferente que uno no la reconoce. Entonces, pienso yo que son personas muy débiles, con una autoestima muy baja, que para tener aceptación en la sociedad en la cual viven, tienen pues que entrar a desaparecerse al patrón que en ese momento está imponiendo la sociedad. Y esto no es nunca un buen negocio, mi querido Jaime. Usted que anda metido con todos los cirujanos pasos y con todo esto. Sí, nunca un buen negocio. Ahí lo que hay que tener en cuenta, Negrita, es que no hay que hacérselos mucho, hay que hacerse solamente lo necesario, y es donde un especialista que de verdad sea una persona autorizada para hacerlo. O sea, mejor dicho, un médico graduado, que esté, haga parte de la Asociación Colombiana de Cirujanos Plásticos y todos los créditos que necesiten. ¿Para qué? Para cuidarse la salud. Y hablando Negrita de Farina, resulta que ella tiene una canción en este momento, que es un éxito, que se llama Manuela. Y es una canción que interpreta, no sé si nuestros compañeritos la puedan buscar el video, el lyrics, que interpreta con, ya digo con quién, interpreta, y esto me abre rápido. Y la verdad, Negrita, le ha ido súper bien. Es una canción que interpreta con Farina, Tania y Charlene. Y la verdad, les ha ido súper bien. Es una canción que habla de que el hombre que las sigue a ellas, que las están buscando, tiene que hacer cola porque ella no es una mujer para cualquier hombre, y que si no, tiene que echarse agüita fría o irse con Manuela. Pues es una canción que ha parado pelos, ha hecho... ¿Y no le han apellido a Manuela? No, dice que se habla de que es que era Manuela, referente a la masturbación del hombre. Yo no sé por qué le pregunto, que si no le han apellido a Manuela. Pero es una canción que se ha vuelto muy famosa y muy viral, Negrita. Bueno, pues, bueno, mi corazón, ahí hablando, hablando, se nos agotó el tiempo en el que los invitados por hoy quedaron aplazados. Exactamente, aplazados, miramos a ver cuándo los podemos cuadrar, pero mientras tanto nosotros nos vamos, Negrita, porque hemos echado mucha carreta durante estas dos horas, tenemos más chismes, pero creo que ya no alcanzamos a hacerlo, y pues nada, Negrita, nos vemos el próximo mañana, miércoles, dos de la tarde, yo pensaba que ya era el fin de semana, ¿no? A mitad de la semana. Bueno, pues, nos vemos el próximo día de la tarde. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Si te gustó este video, compártelo y suscríbete a nuestro canal. Radio Online HD, la nueva forma de ver la radio. Somos Radio Online, la radio del entretenimiento en Colombia. Conéctate con las redes sociales de Radio Online. ¡Aim!